Hace meses, cuando urgía ratificar el tratado con Estados Unidos y Canadá, se hicieron ajustes a la ley laboral. A exigencia de Donald Trump, se prometió democracia obrera e incremento salarial a fin de terminar con la competencia desleal. No es posible ajustar de golpe y por razo las remuneraciones, pero se creía viable terminar con el charrismo sindical. Pero hay una duda en el gobierno. ¿Para qué agitará la burocracia con remociones innecesarias, más allá de la de Carlos Romero de Champs con los petroleros? Y no modo de entregar el centro a la coordinadora. Veremos qué decisión se toma en Palacio Nacional.